Huyendo por mentiras, verdades a medias, quítatelas en estas brechas El vaso a la mitad como tus besos, marionetas arcadas de cuerdas decoran mi techo Con la peor caligrafía pero el que mejor te escribe tía, apoya en su pecho pido que sonría Por mis dos cifras 17-30 no le llegan tus tequeros a mi antena Frena, frena, luces farpadean, este lobo busca loba que le entienda Vive en mi cueva lejado de vainas nuevas, música es música sea de donde sea Canto por el dolor que cargo, la ofrecí mi barco y se negó a disfrutar del naufragio Puño al corazón volver sangrando, por probar el veneno de sus labios Que todo va bien, todo va bien chica, lo chungo es fingirlo pa' que no duela Vuela, 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 este niño se hizo grande y ya pelea ¡Suscríbete al canal!